saludos a todos mis amigos bienvenidos nuevamente a este canal y en el vídeo del día de hoy mucha gente muchos creadores de contenido están diciendo acerca de todo esto que va a pasar el próximo año a partir del 10 de diciembre de este 2019 y se le están tomando miedo a la ligera que no va a pasar nada que la gente es muy exagerada pero es porque seguramente no entienden el alcance de la norma de lo que están aceptando y de las consecuencias que se van a empezar a asumir a través de un sistema que no está funcionando correctamente la inteligencia artificial de youtube es bastante bastante regular cita por no decir tirando a mediocre mis amigos antes de leerles qué ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales facebook twitter whatsapp donde sea para que más personas y en especial los creadores de contenido sepan qué es lo que va a pasar y bueno y también las personas si van a subir vídeos a la plataforma de youtube oa cualquier otra plataforma mis amigos por aquí voy a dejar un enlace hablando acerca de lo último del último vídeo hablando acerca de todo este tema y entonces vamos a entrar así en la noticia y dice así vamos a ver va a subirlo acá PewDiePie explica por qué las nuevas regulaciones de la FTC de youtube no tienen ningún sentido hasta este gran youtuber de más de 102 millones de suscriptores ha hablado al respecto porque es muy preocupante lo que está pasando así que creadores de contenido personas que están subiendo vídeos a youtube todos todos así no lo hagas de forma comercial estás asumiendo qué es lo que está subiendo a la plataforma por eso aparecen las opciones cuando subes un vídeo vídeo apto para niños canal apto para niños vamos a ver qué es lo que está diciendo este youtuber la estrella de youtube felix pewdiepie ha dado su opinión sobre las nuevas y controvertida regulaciones copa youtube en su último vídeo pewdiepie es sin duda el youtuber más popular del mundo con 102 millones de suscriptores alucinantes durante su tiempo en la plataforma un problema clave que enfrentan actualmente los youtubers son las nuevas regulaciones copa ley de la protección de privacidad en línea para niños que los a los creadores le resulta increíblemente difícil de entender estas nuevas regulaciones provienen de una multa que recibió la plataforma en septiembre del 2019 por recopilar datos personales de niños y aquí vemos lo lo jodido el asunto youtube es el culpable pero lo que está haciendo ahora es lavarse las manos y ponerle la responsabilidad a las personas cualquiera así sea que tenga youtube como un trabajo como las personas que suben vídeos familiares etcétera les está tirando la responsabilidad les está poniendo la responsabilidad a ellos afecta a todos los creadores de contenidos obliga obliga obligándolos a informar a la plataforma si su contenido está hecho para niños recuerden lo que dije anteriormente su vídeo es apto para niños su canal es apto para niños vamos a ir vamos a ir pewdiepie revisó estas regulaciones y descubrió que los creadores no sólo necesitan informar a youtube sobre su contenido sino que la plataforma también utilizará el aprendizaje automático para decidir si los vídeos son para niños señores aquí vamos al asunto y a las dos caras de la moneda gente que crea vídeos que no son aptos para niños y los marca como que si fuesen aptos para niños para que le llegue a más público a más gente gente que crea contenidos vídeos para la plataforma y que no los marca como contenido para niños pero pero que tiene la probabilidad referente al tema de que atraiga al público infantil y aquí es donde viene el problema esto es algo que sorprendió al sueco y él dijo sarcásticamente el aprendizaje automático ha funcionado también antes en youtube y en la realidad analizando las reclamaciones automáticas de derechos de autor y otros sistemas automatizados controvertidos félix o sea pewdiepie luego encontró algo aún más extraño un vídeo que indica que de acuerdo con estas nuevas reglas los creadores de contenido pueden ser demandados por violar la regulación escopa que por qué esto no tiene sentido controla a tus hijos por favor dijo claramente decepcionado con el hecho de que puede ser castigado por los niños que ven su contenido y porque su contenido se marque automáticamente automáticamente esto está marcando ahí abajo bueno vamos a dejarlo así automáticamente como amigable para niños incluso si no lo son y ahí es donde está el problema mis amigos así ustedes marquen sus vídeos que no son aptos para niños si la inteligencia artificial de youtube ve algo relacionado con niños así ustedes no lo estén haciendo pero por ejemplo no sé digamos un videojuego el análisis de una película infantil y que resulte que va su mensaje encaminado hacia otra forma o hacia otra clase de mensajes la plataforma lo puede marcar como contenido apto para niños y ahí es donde está el problema señores si ven que la cosa no es tan sencilla no es tan fácil como algunos han dicho que no que es que uno es muy exagerado que no sé qué yo estuve revisando varios canales varios vídeos donde están hablando acerca de esta legislación copa y resulta que se lo toman bastante a la ligera porque no saben las consecuencias que puede tener ellos dicen no es que hay que aceptar las normas de youtube pero no saben los problemas que hay y que está teniendo la gente incluso actualmente con la inteligencia artificial con el algoritmo de youtube que sencillamente va marcando va desmonetizando vídeos así no tenga ninguna clase de problema vamos a continuar pide pa y luego usó su propio canal como ejemplo para mostrar cuán severos pueden ser los castigos abro comillas tengo 5 mil vídeos en mi canal si 24 de ellos son considerados como dirigidos para niños entonces debo un millón de dólares épico así es señores esa es una de las consecuencias de esta norma copa no solamente está en riesgo tu canal a nivel de vídeos de desmonetización de incluso clausurar el canal sino que también estás asumiendo consecuencias pecuarias y penales multas e incluso la cárcel porque sencillamente el algoritmo puede marcar un vídeo como apto para niños y eso significa que según youtube tú actuaste de mala fe y no dijiste la verdad a la hora de cómo marcar tu vídeo ese es un problema o si sencillamente todo lo estás marcando como no apto para niños y a la inteligencia artificial le da por su regalada gana binaria cambiar sus vídeos para aptos para niños aunque no lo son y tú inicialmente lo marcaste para eso que no son apto para niños entonces vas a tener problema ese es el meollo del asunto la inconformidad de la gente el temor de la gente porque ya estamos asumiendo ante el estado los delitos delitos de pago de multas cárcel y todo este tipo el problema con esto no sólo es que los castigos son extremadamente severos sino que youtube ha estado presionando para que el contenido sea más amigable para la familia y ahora aparentemente está castigando a los creadores de contenido por ellos señores importantísimo vamos a ver si esto está marcando aquí bien bueno más o menos eso está marcando ahí por donde no es pero no importa importantísimo estos señores youtube desde hace muchos días yo vengo diciendo hace mucho tiempo vídeos de perritos y gaticos vídeos que no abran la mente de la persona de las personas que no los pongan a cuestionarse acerca del mundo que les está que les están presentando realmente están normas son para proteger a los niños o son para cumplir intereses de algo o de alguien más siempre lo he dicho así mis amigos cada vez que un estado una corporación o lo que sea ponen unas normas y ponen un eslogan bonito un ideal que es completamente altruista esconde un doble rasero esconde una segunda intención ahí les estoy dejando eso para que lo mediten un poco vamos a continuar incluso el propio PewDiePie declaró que gran parte de su contenido podría verse como amigable para los niños ya que ha estado siguiendo las pautas de la plataforma y ahora le preocupa qué consecuencias puede traerle muchos otros creadores de contenido han hablado sobre el asunto y muchos tienen puntos de vista similares al sueco youtube aún no ha emitido una respuesta pero parece que puede haber aún más controversia con respecto a la plataforma mis amigos y para quienes dicen que es que no que es que hay que seguir las normas de la comunidad eso está muy bien es que hay que intentar seguir las normas pero en un sistema como youtube no se puede confiar y yo siempre he dicho algo no podemos confiar ciegamente ni en agencia ni el compor corporaciones ni en empresas ni en políticos porque es que no sabemos cuáles son los verdaderos secretos que hay en estas entidades que acabo de nombrar no conocemos los verdaderos secretos las verdaderas intenciones y todos ellos manejan un segundo rasero tiene su propia agenda y sus propios intereses y como hemos visto aquí y que lo ha expresado el artículo youtube quiere volver la plataforma amigable para todo el mundo deshacerse de la opinión de los canales de críticas de opinión dejar la plataforma prácticamente como una plataforma de perritos y gaticos o justo como en sus inicios una plataforma donde la gente podía subir sus vídeos familiares de paseos y no había absolutamente nada de pensamiento crítico ni de opinión dentro de la plataforma mis amigos quiero leerles en la calle comentarios a ver qué opinan acerca de todo esto ya lo hemos hablado aquí en el canal es muy delicada la situación que vive youtube es muy delicada la situación que viven las plataformas con todas estas normas restrictivas que te reflejan que es para proteger a cierto grupo de personas tienen un sentido social pero a la hora de la verdad al parecer es por unos intereses propios unos intereses mayores quiero leer en la calle comentarios qué opinan ustedes acerca de todo esto si han llegado hasta esta parte del vídeo no se olviden clic en el botón de suscripción si no se han suscrito y compartan en sus redes sociales mis amigos porque es muy importante muy importante que la gente se vaya preparando para lo que va a venir el 10 de diciembre y para lo que va a venir el año 2020 mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios no siendo más me despido hasta pronto no